Amigos televidentes, gracias, gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de su programa Al Filo, como cada domingo a través del canal 25. Una edición con sabor a juventud, a juventud, divino tesoro. A lo que tú perdiste. A la que yo perdí. Y aún conservo yo. Amado, ¿y tú tienes menos de 35 años de edad? Yo tengo 35 años. ¿35? Sí. Inclusive, dice la ley. Me quité uno. ¿Me quité uno? Yo sabía que tú saliste de esto. Pero hoy tenemos un programa con unos invitados especiales, profesionales de diferentes áreas, que son jóvenes profesionales que han decollado y vamos a conversar con ellos hoy de toda la panorámica nacional. Así es, Lajara. Amigos televidentes, recuerden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos como Al Filo, es Redentodasellas y Arroba Medios Panorama, quien es. Es la casa que nos produce este programa junto con Luisa Costa, que por fin hoy vino a trabajar. Pausamos. La responsabilidad de informar lo que ocurre en el país y el resto del mundo. Con una visión directa y parcial. Información de primera mano con los veteranos periodistas Guillermo Tejeda y Miguel Ángel Núñez. Informa de primero con nosotros. Acompáñanos desde las 7 de la mañana, de lunes a jueves. Canal 25 es de todos. Amigos televidentes, ya nos encontramos en el set de las noticias, normalizamos los principales hechos, los principales hechos, los principales hechos que trascendieron en esta semana. Y como estamos hoy como rapidito, picado el programa. Sí, picadito. Señores, como sacado de una película de Netflix, hay que consumir menos a Underwood y poner los pies más sobre la tierra. Hipólito Mejía acude a casa de Quirino para consultar sobre las declaraciones que había dado a través de un video. Lo confirma. Increíble esto. A mí esto me duele decirlo. ¿Por qué esto es un circo? Oye, antes de yo entrar aquí al set de las noticias, conversaba con un amigo allá afuera y decía, pero es que es fácil para que se acabe el tema, es que pague lo que debe. ¿Pero quién? Reprimiéndose de Quirino a Lionel. Pero lo peor no es eso, lo peor no es eso. Porque yo ni siquiera en redes sociales he querido referirme al tema respecto a lo que él dice que Lionel le debe. Porque ningún dominicano en su sano juicio, amén de la diferencia que se pueda tener con el expresidente Fernández, debe darle a que esencia al comentario de un confeso narcotraficante. ¿Pero tú sabes que se le da? No, no, no. Ahora bien, más preocupante... Están en un 30, un 40 y lo bajan a un 15 en 2014, 2015, con eso mismo. Más preocupante que un expresidente acude a la casa de este confeso narcotraficante como si fuera fuente obligada de un proceso. Es que él no es un expresidente, es Hipólito Mejía Rivera. No, él es un expresidente. Es Hipólito, es un hombre característico. No, un expresidente. Hipólito dijo, yo escuché su llamada que hizo a un prestigioso programa de radio, y dijo, sí, yo fui, sí me reuní con él, pero yo fui, fue, a ver si de verdad que lo que él decía es verdad que él debe. Y es una fuente, o sea, esa es una fuente. Yo no estoy afirmando ni negando. Este país está jodido. Danilo, tráncalo, ponle candado y vota la llave. No, así no. Pero tú sabes que es verdad. No, pero así no. No, así no. Este es un país que cree lo que dicen los medios de comunicación. ¿En cuáles? Lo que dicen los medios de comunicación. Este país lo cree. No importa que se ha afirmado esa mentira. Aprobar el creen en Crino. ¿Quién? Claro que creen en Crino, claro que creen en Crino. ¿Y tú no estás viendo cómo está la cosa? Está jodido, está bien. Mira, yo no he tenido contacto político ni económico con él, pero definitivamente tiene derecho a decir lo que quiera. Yo, naturalmente, cuando me dijo eso, digo, mira, eso a mí no me conviene y no es mi estrategia ni vine a... Yo vine a averiguar si era verdad que esos cuatro te lo debían y que me dieran otros datos. Además, yo manejé la DEA, digo, la política de narcotráfico con la DEA y conozco los detalles. Todo el que cae preso allá dice todo lo que conoce. Es decir que Figueroa Agosto, El Español, Quirino y todo lo que han caído, allá lo dicen. Allá hay lápices, allá hay plumas, todo lo que tú quieras para averiguar eso. Y eso hay que decir la verdad si quiere que te rebajen la culpa. Que el expresidente Hipólito Mejía, ese es un señor, ese es un señor, sacó tiempo de su tiempo para venir a saludarme y duramos aquí un buen rato hablando de manera jocosa, como siempre lo ha sido él con todo el mundo. Yo estaba aquí con mi nieto y vino a saludarme. Me sorprendió cuando vino a saludarme. Entonces, es un... Bueno, otra noticia que causó gran revuelo. Peralta se pronunció respecto a aquella famosa rueda de prensa que se hizo. Esa que se hizo, yo digo que Peralta. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Oye, señores, pero está bien, está bien, amado, y yo sé, pero... Oye, ni la noticia de cada uno ahora. ¿Cómo se llama? El ministro administrativo de la presidencia. El ministro administrativo de la presidencia. O sea, Ramón Peralta dijo que es prácticamente una fábula, un pataleo. Así es. Dice que fue un pataleo lo que están haciendo las facciones de Leónel. Fueron duras su respuesta a la facción de Leónel, a la que dijo que él, y que el gobierno, como peleadista, ¿no? Ajá. A las actitudes divisorias y posiciones divisorias dentro de ese partido, ellos responderían con más unidad. Con más trabajo. Y que a los chismes... Ojalá, dijo chismoso. Sí. A los chismes, simplemente el silencio. Pero tú sabes que a mí me gustó esta semana, porque esta semana fue una semana como muy cargada. De chismes. Bueno, porque a este país le gusta el chisme, tú no sabes. Es que aquí hace mucho... ¿Este país le gusta? ¿Esto es pan y circo este país? Mira, yo pienso que en el 96 comenzó a surgir una nueva clase política en República Dominicana. Dejamos el quehacer político y la práctica política acostumbrada. ¿Y qué pasó a hacer entonces? Nos metimos a chismosos. ¿A chismosos? Sí. O sea, faranduleros políticos. Sí, sí. Aquí hay farándulas políticas. Dime cinco faranduleros políticos dominicanos. Pero estaban dos sentados en una mesa principal. No, 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 perdón, perdón. En una rueda de prensa el domingo pasado. No, 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 no me entero dice, dime cinco faranduleros políticos de la República Dominicana. Número uno. Estaban dos sentados en una mesa principal. Número uno, faranduleros políticos. Pero estaban dos sentados en una mesa principal. Pero perdón, te voy a meter miedo. Frank y Almeida el primero. Frank y Almeida, número dos. Del PLD, Frank y Almeida. Número dos. Del PRM y Poli, te imagino. Es que me maneja, pero es verdad. Pero tú eres chistoso también. Pero que es verdad. Fueron comentar este farandulero también. Eso no es verdad. ¿Por qué eso es farándula? Eso no es verdad. Eso es farándula. No, yo lo que denuncio aquí es lo malo. Lo que denuncia. Sí. Y hoy que estamos celebrando la Semana de la Juventud, a esos politiquitos, viejos políticos, dinosaurios toditos, que están haciendo los malhechos en medio de comunicación, solo me resta decirles que reflexionen, que reflexionen, porque referente no sepa a quién están siguiendo, porque ni siquiera para sus hijos. Pero miren, el lunes a primera hora, Temo le entró con la conga a la fracción de Leonel. Y no era para menos. Y a Marante también con un escrito. Pero que no era para menos. Y el jueves pasado, Reynaldo también le entró a los dos. Al presidente de la república y a Leonel. Ah, pero bien. Al presidente le dijo que se recuerde que hubo un pacto que le impide a él ser candidato nueva vez. Y entonces Reynaldo. Y a Leonel. Reynaldo el padre de la patria ahora está en el medio para volver con él. Lo que dijo a Leonel fue duro. ¿A quién? A Leonel. ¿Qué le dijo a Leonel Reynaldo? Fue peor que Peralta. ¿Pero qué dijo? Le dijo a Leonel que él tenía como que poner los pies sobre la tierra, porque. O sea, que Leonel da aéreo. Porque la sociedad de hoy. ¿Que Leonel da aéreo? Que la sociedad de hoy no es la de 1996. Ay, mi madre. Caso a las mentiras, a los inventos, nosotros no vamos a responder. A los intentos de división, nosotros responderemos con más unidad. El PLD mantendrá el poder en el 2020, pero considero este momento muy oportuno para llamar la atención a la especie de trampa tendida ante la Unión Pública Nacional de reducir el debate a sólo dos posibles opciones. Una probable reelección del presidente Daniel Medina, por un lado, o una nueva continuación de Leonel Fernández, por otro lado. Quienes han pretendido ser dar el actual debate electoral a únicamente estos dos liderazgos. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, arroba Medios Panorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico, noticias arroba Medios Panorama punto com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos. Aproban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil, trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASIL. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. La responsabilidad de informar lo que ocurre en el país y el resto del mundo, con una visión directa y parcial. Información de primera mano con los veteranos periodistas Guillermo Tejeda y Miguel Ángel Núñez. Infórmate primero con nosotros. Acompáñanos desde las 7 de la mañana, de lunes a jueves. Canal 25 es de todos. Otra noticia que debe llenar de alegría al pueblo dominicano, sí, al pueblo dominicano, fue cuando el presidente del Banco Central, en este caso Valdés Albizu, dice que es cierto que el país ha crecido, pero que para tener una economía más fuerte debe tener una mejor redistribución de la riqueza, que ha sido el reclamo de todos los dominicanos, yo creo que algo huele en Dinamarca. Y no es mal, huele bien. Viene algo desde el gobierno. Y fíjate que ya en días pasados hemos visto como hay intenciones de convocar a la mesa que tiene que ver con esto del tema salarial en áreas públicas y privadas. Yo creo que Albizu ha dado a la diana por primera vez estoy de acuerdo con él en muchos años. ¿Tú sabes que en el último momento... Creo correcto, creo correcto que ese crecimiento económico que hemos tenido como nación en los últimos 10, 15 años, pues se empiece a ver, no solamente en el costo de la vida de la gente diariamente, sino también que se empiece a ver en lo que devengan, tanto en sector público y privado. Es que el último aumento de sueldo, Mario, fue como el 2006 o el 2008. Sobre todo el que cobra medio millón de pesos, que se baja el salario y me ponga un chingamismo. Oye, el último aumento salarial colectivo que hubo en la República... ¿Lo vas a dejar de lado? ¿Lo de los 500 mil que te dengaron a ti? Sí. No, Mario, vamos a la cosa seria, porque uno está hablando de cosas serias. Esto es un programa que la gente cree en él. Tú no te puedes poner ese chiste en medio... Ah, porque es mentira que él cobra medio millón de pesos. Tú no te puedes poner ese chiste en medio de un comentario serio, Mario. Luis, ¿cuánto tú cobren al filo, Luis? No, ni respondió. No, ¿y cómo va a responder? Ni respondió. Pues bien, el último aumento de sueldo fue 2006-2008. O sea, estamos diciendo que hace 10 años de eso. Eso es demasiado. Entonces, hemos tenido mucho desarrollo económico y poco desarrollo social. La República Dominicana necesita esa riqueza que estamos generando creciendo por encima del 5, del 6% de manera sostenida. Aprender a distribuirlo y picar más como la cotorra para los lados, ¿verdad? Tenemos ya alrededor de 6 años creciendo de un 5 a un 7%. Y es correcto ya que la gente empiece a recibir en su salario ese crecimiento, a percibirlo. Pero si Danilo Medina, que está en un proceso de reelección, eso no es un secreto para nadie, propone... Él que es un secreto. Que está Danilo de reelección. Pero Danilo va a ser presidente hasta el 2055. Ni en vez de respirar no va a ser presidente, al paso que está el PLD, al paso que va el PLD. Y si Danilo mete un aumento de un 30% en el sector público y privado, decisión política o una posición real. No, yo no creo que sea tanto. ¿Y por qué no? Es así, son 10 años, es así. Si lo llevas un 30, yo lo califico de populismo, porque nosotros como Estado no vamos a tener cómo pagar eso. ¿Y por qué no? Y ni que Danilo y Lionel se alternen el poder, 12 años cada uno. ¿Tú quieres saber? Van a tener para pagar lo que eso va a significar. ¿Dónde encontramos el dinero para pagar eso? Sencillo, apretando como apretó la DGI a la gente del RON, de los trenos, el TREBOR. Oh, cuatro mil y pico millones de pesos en evasión de impuestos. ¿Tú no viste? Yo. Ah, pues tú no ves noticias. Hoy como un comunicador se sienta a hablar de Televisión Nacional y no ves noticias. Yo no vi esa noticia. Y el público que le ofrecieron un dinero al director de la DGI, unos milloncitos largos, y que dijo que no, que resistió. Eso es verdad. Para que ustedes vean que hay gente seria en este país también. Imagínse la comió. Pero es necesario también que los ingresos mejoren, que los ingresos mejoren. Y la única forma de mejorar los ingresos es aumentando los salarios. Y esa es la mejor forma de derramar el crecimiento en coordinación con los esfuerzos que el presidente hace increíblemente para mejorar la situación de los más desposeídos. Y el gobierno está haciendo lo que puede dentro de sus posibilidades, construyendo escuelas, construyendo hospitales, centros médicos, centros de asistencia, el 911, transporte. Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos, seguimos aquí en el set, en el set en el que analizamos las cosas que fueron noticias durante toda esta semana. Y una noticia obligada, obligada a la jara, es que continuamos tratando el caso de Venezuela. El domingo pasado, el domingo pasado, estuvimos hablando sobre el tema, anunciamos aquí la crisis política que vendría a ese país a raíz de esos acontecimientos que se habían dado en ese momento. Y dijimos que se intensificarían, ¿no? Ahí vemos como más países de América y de Europa han seguido la ola de respaldo al presidente proclamado Guaidó. Ahora lo hace la Unión Europea. Y lo hace en una semana en el que ambos bandos han intensificado la parte política de sus intereses. Porque tanto Guaidó como Maduro han lanzado su gente a las calles. El pasado sábado ayer vimos la de Guaidó bastante grande. Sí, mira, Amaury, aquí hay algo que hay que analizar. O sea, cuando se habla de la Unión Europea, no se está hablando de España, de Francia solamente, no. Estamos hablando que son unos 22, 26 países en conjunto que tienen representantes ante un parlamento y que se ponen de acuerdo para hacer la cosa. Y fue prácticamente una mayoría abrumadora la cual ganó... 439 votos, a favor. Estamos diciendo que está respaldando a Guaidó y dándole la espalda a Maduro, que esta semana Maduro lo vimos con la Marina, lo vimos con las Fuerzas Aéreas Reunidas. O sea, mostrándole al mundo que está preparado para una invasión y con este tema, ¿tú recuerdas? No, hombre, no. Eso es lo que están haciendo Maduro. No, hombre, no. Eso es lo que están haciendo Maduro. ¿De qué te vale, de qué te vale, como presidente de una nación, salir a mostrar tus armas, tu poderío militar y tras bambalinas luego te desmontas? Es una forma. Él no va a convocar lesiones, para que tú sepas. No, pero está bien, yo te dijiste que el civil molá. Te lo dije, que el civil molá. Otro caracaso tiene que ser obligado. Yo te lo dije, que el civil molá. Ahora bien, esa es mi percepción, esa es mi percepción. Venezuela va camino a una situación porca del Caracaso. Mira, aquí hay no opciones. Ahora, ¿de qué te vale a ti, La Jara? ¿De qué te vale a ti? Salir a mostrar el poderío militar que tú tienes y desmontarte de un tanque de guerra y después ir a una cámara de televisión a pedirle cacao a una nación con la que tú rompiste relaciones y te hiciste enemigo de ella. Mira, yo decía, Maduro. A pedirle que por favor, por favor no me intervengan. ¿De qué te vale? Yo decía, Venezuela, Venezuela es un país que ha estado acostumbrado toda su vida, toda su vida, a vivir en dictadura. Dictadura con Pérez Jiménez, dictadura con José Páez, dictadura con muchísimo. Bueno, ahora con Maduro porque también es un dictador porque no convoca unas elecciones limpias, unas elecciones ilegítimas sin la presencia de la oposición. Yo no le llamaría dictador, yo no le llamaría dictador. Ahora va bien. ¿Y por qué? ¿Porque fue en el dictador? Sí creo, sí creo que Maduro. ¿Pero por qué? ¿Porque fue en el dictador? No, no, así no. Claro, ¿porque fue en el dictador? No, así no. Tiene que ser que fue en el dictador, no puede ser otra cosa. No te convives, no, así no. Yo lo creo que aquí hay dos puntos. Así no, no, así no. Venezuela para salir de esta crisis que está va a tener o un Caracazo como ocurrió en el 1989 donde murieron más de 300 personas para poder salir de una crisis económica, política y social o un punto fijo como ocurrió en el 59 para pactar la clase política y poder salir adelante. Entonces aquí tú tienes o la paz o la guerra, pero yo no veo paz en este mundo oscuro. Es que es imposible, es imposible en este momento que se hable de paz, sobre todo partiendo de la posición de la ONU. El mismo secretario general de la ONU ha establecido que hablar de paz es como una película de... ¿Pero es que tiene que ser paz, Amaury? Es una mofa, inclusive. Por ejemplo, ¿por qué? No es posible. Sí. Y no es posible que el diálogo se dé porque ambos bandos tienen sus propias verdades, la jara. Pero no podemos apoyar la intervención tampoco. Lamentablemente. ¿No apoyo una intervención? Jamás en la vida. Yo tampoco. Jamás en la vida. Nosotros hemos sufrido. Ahora, estoy convencido. Sufrimos dos intervenciones de nosotros. Estoy convencido que lo que pasará en Venezuela será lamentable. Yo creo lo mismo. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo. Y pedimos a los Estados miembros y al alto representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte. La resolución ha sido aprobada. Comunícate con nosotros y síguenos. Desde el momento en que te planificas para viajar. Un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil, trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASIL. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil y DAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. La responsabilidad de informar lo que ocurre en el país y el resto del mundo, con una visión directa y parcial. Información de primera mano con los veteranos periodistas Guillermo Tejeda y Miguel Ángel Núñez. Infórmate primero con nosotros. Acompáñanos desde las 7 de la mañana, de lunes a jueves. Canal 25 es de todos. Acompáñanos desde las 7 de la mañana, de lunes a jueves. Elena Félix, quien es docente universitario. Y tenemos a John Osuna, político. Bueno, John Osuna. Él es versátil. Es versátil. El versátil Osuna. Porque es abogado, comunicador, político. Así me dice un amigo mío también. En el caso de Valentina, Valentina fue premio nacional de la juventud. Premio nacional de la juventud. Premio nacional de la juventud. Todavía no soy. ¿Todavía lo eres? Hasta hoy. Bienvenido, chicos. Bienvenido. Muchas gracias. Un honor poder estar en este espacio al filo. Un honor compartir con ustedes en este Día Nacional de la Juventud. Y deseando para todos los jóvenes de la República Dominicana muchas bendiciones. Sí, o más bien conmemorando, ¿verdad? Que fue el 31 pasado, que fue el día de la juventud. Bueno, la semana. La semana la juventud también sería. Muchas gracias a todos, hermanos. Feliz La Jara. El versátil Osuna. Que hemos compartido tantos escenarios. Y era hora de que me invité al programa. Y también a los de la vida. A Cris Cabrera y a Valentina. Bueno, también agradecido de compartir escenario con ustedes en este domingo. Y, por supuesto, vamos a debatir. Vinimos a hablar de juventud. Y creo que estamos los mejores expositores. Bueno, cuando vemos a una gente como Cristian hablando en este escenario, no se asusta, porque hay gente que habla por el libro. Con las seses, los puntos, las comas y todo. Y la entonación de la voz. ¿La entonación de la voz? Sí, correcto. Bueno, vamos a tener que hacer un cursito con Cristian. Sí, vamos a tener que encantar. Bueno, a propósito de la semana de la juventud. El pasado 31 de enero, Día Nacional de la Juventud. Ustedes son jóvenes que han logrado destacarse en diferentes áreas de la vida nacional. ¿Cómo ustedes ven el panorama y las oportunidades para la juventud hoy en día en la República Dominicana? Bueno, en mi caso particular, la juventud tiene grandes retos, pero también tiene grandes oportunidades. Porque hemos visto como en varios años la MIPIMES ha subido lo que son pequeños empresarios. También está lo del emprendedor joven en la República Dominicana, yéndonos por la parte empresarial, que ha subido mucho en la República Dominicana. Tomando también la parte política, el relevo en la juventud. Hay una gran cantidad de juventud que vienen subiendo. Obviamente, la clase política tradicional se resiste, pero ya por un tema de genética, la juventud ahora mismo va a tomar todos los espacios. Tomando en cuenta que de 18 a 35 años es la mayor cantidad de personas que hay en el país actualmente. ¿Y para la mujer? ¿Y para la mujer, Valentina? Bueno, yo... ¿Existen oportunidades? Sí, claro que sí. Existen muchas oportunidades. De hecho, en el mismo sentido que dice John Osuna, pues hay emprendedores, hay muchas emprendedoras. Y particularmente entiendo que las mujeres tienen mucha oportunidad porque a través de algunas instituciones se les da un apoyo particular. Por ejemplo, contrataciones públicas siempre trata de que las emprendedoras puedan hacer capacitaciones extras para que se pueda promover este desarrollo en el renglón femenino. Pero, aparte de eso, con la pregunta inicial, si puedo responderte, que creo que hay muchas, muchas oportunidades actualmente. Porque cuando yo estudié, hace poquitos años realmente, todavía estoy en el renglón de la juventud, cuando yo estudié no tenía quizás tantas oportunidades de beca como hay ahora. Y realmente entiendo que aplaudo la gestión que lleva a cabo la ministra Robián Nivalcácer, ministra de la juventud, ya que a través de la misma, pues muchas personas se han podido capacitar, han podido tener lo que quizás otros no tuvimos en años anteriores. Así que aplaudo eso y creo que es muy positivo. Y amén de todo eso que ustedes plantean, si abordamos desde la perspectiva de que oportunidades siempre han habido, hoy más que nunca, pero siempre la han habido. Ahora, el problema es que los viejos que dirigen siempre terminan poniéndole zancadillas a los jóvenes, por ejemplo, en el aspecto político. Usted, Cristian, dígame, ¿todavía existe esa renuencia de la vieja clase política a darle espacio a los jóvenes? Bueno, definitivamente están ustedes dispuestos a echar el pleito y la batalla para llegar a hacer que ese relevo de verdad asuma su rol. Mira, en cada ámbito de la sociedad yo considero que siempre habrá resistencia. Existe desde que el mundo es mundo, como decimos popularmente. La República Dominicana no es la excepción y la política mucho menos. Habrá resistencia por mucho tiempo. Vemos a Hipólito Mejía en el escenario político. Vemos a Danilo Medina en el escenario político. Vemos a Leónel Fernández en el escenario político. Todos ellos que han estado desde 1996, por ejemplo, el caso de Leónel Fernández, que fue el primero de los tres en ser presidente. Y Hipólito Mejía fue ministro de Agricultura en los gobiernos del PRD. Y bueno, si tomamos eso en cuenta, vemos que la realidad política, si no la hacen los políticos, no será un futuro promisorio para la juventud tampoco. Yo considero que se debe seguir haciendo esfuerzos para ingresar al mundo político. La juventud debe seguir tratando de imponerse incluso, si es necesario, porque nadie abre oportunidades por así. Hay gente que sí tiene un concepto de apertura hacia la juventud y lo pone en práctica. Y eso se ve en su entorno casi siempre. Pero hay posiciones, especialmente en la actualidad, los puestos electivos, las funciones estatales, que no dependen del presidente, que la gente quiere juventud, que la gente pide sangre nueva. ¿Cuáles son esos? Bueno, hablamos de diputaciones, hablamos de senadurías, alcaldías incluso, todos los puestos electivos, salvo la presidencia. La gente no confía mucho. Y puede aspirar un joven con las condiciones tan psicorrígidas que existen hoy en la política. Por ejemplo, en el caso de la política, aunque en tu caso, tú te manejas más bien el tema de la comunicación, aunque también eres analista político. Claro, pero la política, obviamente, siempre para el joven se considera o se le dificulta la facilidad de cesar. Te lo digo por experiencia propia en la comunicación. La política es igual. Los jóvenes tienen la voluntad y es necesario incluso que ingresen. Pero esos que hoy son viejos y los denominados dinosaurios de la política, en algún momento fueron jóvenes y estuvieron tratando de hacer cambios o virar la torta para participar en política. Se les dificultó. Llegaron y quieren perpetuarse, quieren mantenerse. Y eso ocurre con todas las generaciones, porque yo considero que es un proceso que se vive temporal, cíclicamente. Cuando tú vengas a tener 70 años, si tu convicción así no te lo dice, tú tratarás de mantenerte en la vida pública, en el escenario político vigente. Yo lo haré en la comunicación, quizás, aunque sea desde otro ámbito, porque la comunicación es cambiante. Pero cada ámbito de la vida nacional tiene su forma y la juventud tratará siempre de ingresar al área donde se desarrolla y los viejos siempre tratarán de mantenerse jóvenes y vigentes. Cuota de juventud, John. Tú que estás involucrado un poquito en este tema de la política, a muy temprana edad. Hay una cuota de juventud recién aprobada por el Congreso Nacional, pero que tiene prácticamente la juventud dividida, porque hay una parte de la juventud que cree en la cuota de juventud aprobada y otros que no creen en la cuota. ¿A favor o en contra tú de la cuota de juventud? Bueno, yo estoy totalmente a favor. Hay lo que se llama la discriminación positiva, que es lo que ha efectuado en esa parte de la cuota. Por ejemplo, te pongo tres ejemplos. ¿Qué es lo que usiste en una discriminación positiva? Bueno. Los amables televidentes entiendan. Bueno, una discriminación positiva es que se hace una discriminación, pero no que sea de manera negativa, sino positiva en cambio de un sector de la población que necesita, vamos a decirlo de palabra llana, un empuje. Por ejemplo, el caso de la juventud, con el tema del financiamiento, que cualquier joven se puede ahogar, esto le daría un nuevo brío a la participación de la juventud. Y te pongo tres ejemplos en tres partidos de la República Dominicana que con esta nueva cuota tendrían toda la oportunidad. En el Partido de la Liberación Dominicana podemos tener el ejemplo del joven Eddie Skinner. En el Partido Reformista tenemos... Amigo nuestro, Eddie. Claro que sí, muy bueno. ¿Por qué se piensa que va a estar pirando Eddie? Creo que, si más lo recuerdo, por la 1. Por la 1 de Santo Domingo. Te pongo el ejemplo de Yachel Román, del Partido Reformista, un joven buenísimo. Sí, estuvo con nosotros en este programa, internacionalista, maneja los temas internacionales con mucha capacidad. Un amigo Moisés también. También tenemos en el PRM el joven José Julio Gómez, del Partido Revolucionario Moderno. Entonces son casos de jóvenes en tres partidos diferentes que con esta cuota de la juventud van a tener la oportunidad de llegar a puestos electivos y van a mejorar las condiciones de los dominicanos. ¿Para cualquiera de los tres? ¿Y no temen a que esa cuota de la juventud sea para los hijos de los diputados, de los senadores y de los funcionarios del gobierno o de las cúpulas de los partidos? Bueno, yo entiendo que no. Justo comentábamos antes del inicio del programa. Y es que justamente, justamente, estas cuotas van a depender de los votos. Es decir, vamos a ir a elecciones internas. Entonces, dependiendo de la cantidad de votos, ya esa persona sacó una cantidad de votos determinada que le permite posicionarse, no quizás en el lugar a donde va a llegar, pero sí dentro de los jóvenes, quizás fue el que mayor cantidad de votos obtuvo. Valentina, pero si Valentina Félix vaya a aspirar, ¿de qué provincia es usted? De Santo Domingo Oeste, la circuncrición 1. Si usted vaya a aspirar a diputada por la circuncrición número 1 de Santo Domingo Oeste y usted se encuentra que, por ejemplo, el presidente de su partido lleva a su hijo como candidato agarrado de la mano a la misma posición, ¿usted cree que usted tendrá esa misma oportunidad? No me la responda la pregunta. Que la vamos a responder, pero después de esta pausa. Volvemos en breve, amigos del virus. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales. Arroba Medios Panorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico, noticias arroba medios panorama punto com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama. La información sin temor. La realidad nacional sin máscaras. Un equipo sin cortes. No hay forma de que se pueda desarrollar nada. Pero si hay pruebas. Yo no creo que ellos sean capaces de eso. Noticias y comentarios sin cortes. Martes a viernes, 8 de la noche. Canal 25. Es de todos. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil, trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASIL. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil y DAAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Amigos televidentes, continuamos en el set de las entrevistas, conversando con estas tres luminarias de la juventud dominicana. Una recta, una recta a los coros. Sí, antes de la pausa tiramos como si fuera el antiguo Irak una bomba y nos fuimos a la pausa. Preguntaba, ¿es lo mismo que Valentina Félix vaya a aspirar y Santo Domingo esta diputada o que el presidente de su partido lleve a su hijo a la misma posición? ¿Cree que pudieran enfrentarse? Bueno, pero pasa algo a Mauri. Mira, primero Valentina Félix no va a aspirar y segundo, el hijo del presidente del partido no es de mi circunstancia. Pero vamos a suponer que sea autópico, vamos a suponer que usted aspira y que él fuera de aquel lado. ¿Usted cree que ese joven tendrá la oportunidad de ser? Bueno, yo entiendo que el joven puede trabajarlo, o sea, puede buscar sus votos y puede colocarse. Yo entiendo que sí, porque si al final estamos hablando de que va a ser a través de votos, no importa quién tenga más votos, o sea, no importa quién esté por encima, que tenga quizás algún padrino específico, sino que va a ser por votos. Y entiendo que todos los organismos del partido van a respetar esa decisión. La República Dominicana, uno de los países con más problemática de empleo, principalmente en la juventud, aunque el gobierno ha esbozado una disminución consistente en los últimos años, pero aún sigue teniendo deficiencia. Primer empleo para los jóvenes. Usted va a una compañía a buscar trabajo y le dicen que debe tener cinco años de experiencia y usted es recién graduado. Háblame usted de si hay o no hay problema con estos temas del primer empleo. Bueno, realmente, actualmente en la República Dominicana sí existe un problema, yo diría hasta de clasismo, porque por ejemplo, yo que estudio Derecho... ¿Hay clasismo entonces? Clasismo, clasismo. Clasismo, clases. Yo que estudio Derecho te piden que tiene que tener un carro. Imagínate un joven de la universidad autónoma o de cualquier otra universidad que no tenga la posibilidad de tener un carro, se le dificulta, pero otras empresas también te exigen ser de 100 universidades. Pero no tiene 300 para pagar una matrícula y va a tener para comprar un carro. También te exige ser de una u otra universidad. Hay empresas que solo contratan estudiantes de una u otra universidad. Entonces, se complica. Yo lo que diría es que en el Congreso de la República deben darle el apoyo que la merita a la iniciativa de la diputada Karen Ricardo, que se aprobó en primera instancia en la Cámara de Diputados, pero en el Senado no ha sido aprobado. Esa vamos a tener que hacerle un bicocho. Esa pista legislativa necesita ser aprobada urgentemente en la República Dominicana. Christian, ¿primer empleo? Mira, en la República Dominicana existe una situación muy difícil y es la contradicción a la hora de buscar empleo. Tú vas, como tú señalabas, cinco años de experiencia. Vamos a ponerlo más pequeño. Dos años de experiencia a una persona que ni siquiera ha pasado, ha podido hacer una pasantía porque no hay cupos en muchas empresas y otras profesiones para hacer pasantías. Entonces, ¿qué situación se le presenta a los jóvenes? Que esos jóvenes que no consiguen empleo van al mercado informal o van a delinquir en muchas situaciones. Eso crea un mal social que cuando va pasando el tiempo se convierte en efecto bola de nieve porque ese joven que fue al mercado informal quizás le fue bien en algunos de los casos, pero en otra ocasión no fue exitoso y no pudo recibir quizás algún beneficio. Ese otro que fue a delinquir va creando el efecto bola de nieve porque sus hijos no tendrán las mismas oportunidades de una persona de clase media, una persona que pese a ir a la universidad, pese a adquirir todos los estudios necesarios, no recibe, no tiene la oportunidad dentro de una empresa. Aquí tenemos un problema también en ese mismo tenor y es ¿qué ocurre con los jóvenes que van becados al exterior o que se van a estudiar al exterior porque son jóvenes de clase media y los padres pudieron pagarla o consiguieron por su buena, por sus conocimientos ir al Ministerio de Educación Superior o al Ministerio de Juventud, obtener una beca internacional y cursar sus estudios fuera del país. Esa persona si consigue la oportunidad es muy probable que se quede fuera del país porque piensa en que en la República Dominicana no hay oportunidad para desarrollarse. Se han hecho ingentes esfuerzos pero no se vislumbra aún que en la República Dominicana un joven recién salido de una universidad tenga la facilidad. El proyecto de primer empleo, si bien es cierto que vendría a ayudar, sería un soporte increíble a una juventud que está a veces abandonada en ese sentido, también podría ser rechazado, como ha sido hasta el momento, por muchas empresas privadas que le temen a tener una carga legal, algo que lo ponga de espadas de frente a la pared con el tema de facilitarle la vida porque dice bueno, tendré que despedir personal o tendré que buscar una persona que me haga este trabajo sin a veces necesitarlo o si tengo una cartera de 10 empleados, tengo que buscarme dos, tres jóvenes que me cumplan este proceso cuando quizás lo que necesito no es eso. Pero sería interesante que se crea una mesa de debate entre la sociedad privada y pública. Con el mismo tema que está tocando Cristian, sobre el tema, va la redundancia de los jóvenes que van al extranjero y luego se quedan. Tú estudiaste en el extranjero a través de beca de la Mesito, del mesito, pero tú regresaste. ¿Cuál fue tu experiencia y cuál es la experiencia de otro compañero que me imagino que también se quedaron? ¿Por qué se quedaron ellos y por qué tú regresaste? Así es. Bueno, se quedaron por diversas razones, ya sea por temas laborales que pudieron conseguir alguna oportunidad de trabajo, por temas personales, amorosos, entre otros ámbitos. Pero realmente yo en particular tuve siempre claro que venía. O sea, siempre yo dije por más, de hecho tuve una propuesta de trabajo, pero siempre tenía muy claro que venía porque estaba enfocada en que al final si el gobierno a través de una beca está invirtiendo en mi capacitación, en mi desarrollo, pues tengo que venir a ponerlo al servicio de mi país. De hecho, así lo exige un contrato que uno firma con el Mesit, que debe durar dos años, pero no se cumple. Lamentablemente no se cumple porque realmente muchos de mis compañeros, que quizás no sea lo más correcto, pero muchos de mis compañeros y conozco muchas personas que han ido a estudiar al exterior, que lamentablemente las personas no han regresado. O sea, se quedan allí y entiendo que hay que hacer algo porque esos dos años deben cumplirse. Si ya el gobierno invirtió en ti un dinero, o sea, una cantidad de dinero. Que es con el dinero de todos. Que es con el dinero del pueblo, claro, que es con el dinero de los impuestos del pueblo, pues entonces tú debes venir a prestar ese servicio de dos años porque además firmaste un contrato para eso, pero realmente no se cumple. No hay quien supervise ni vigile si nos vamos y nos quedamos, que hacemos nada. Miren, yo soy de los que pienso que para que un gobierno sea bueno, tiene que aprender a escuchar el pensar de su gente. Entonces yo, aquí hay dos posiciones en el país en este momento, sobre todo esta semana, en la que se celebra este Día Nacional de la Juventud. Hay un grupo de personas encabezados por el presidente de la juventud, el PRM, que establece que el gobierno no ha tenido políticas claras en favor de la juventud y que por eso hay hoy un 35% de estos jóvenes desempleados. Hay otra fracción de jóvenes que dice que sí se han creado estas oportunidades. ¿Qué ha faltado, según el criterio de ustedes tres, para que la juventud del país eche más para adelante? Bueno, yo creo que ha faltado un plan en cuanto al empleo y también en cuanto a la formación académica que reciben los estudiantes de la República Dominicana. ¿No es suficiente con el plan de beca que tienen en la juventud y el mesito? No, no me refiero al tema de la beca, sino a la academia en la República Dominicana. La calidad educativa en la República Dominicana. La República Dominicana está plagada de jóvenes que van simplemente a la universidad para obtener un título académico. También las universidades en su método de enseñanza están desfasadas porque lo que te enseñan en la universidad es todo lo contrario a la que piden las empresas y también las instituciones públicas en los trabajos. Es algo totalmente divorciado. ¿Haría falta entonces un pacto educativo, diría yo, podría ser el nombre? Haría falta un pacto educativo moderno que vaya a garantizar y organizar todo este tema porque no es menos cierto que las universidades tienen un tremendo compromiso. Entonces, ¿no están las universidades arrojando a los profesionales que necesita la sociedad? No, no. Las universidades están divorciadas de lo que deben ser un profesional en el siglo XXI. También yo abogo por más personas en los cursos técnicos. No todos deben ir a la universidad. También los cursos técnicos son necesarios en la República Dominicana para facilitar el empleo. Aquí hace falta escuela de emprendimiento para que esos jóvenes que participan y que se educan en una universidad no necesariamente vayan a buscar un empleo o una empresa. Aquí hace falta de una orientación, una línea que baje desde el Ministerio de Educación o el Consejo Superior de Educación y se le aplique a las universidades que digan no. El mercado laboral dominicano necesita 50 maestros. Vamos a preparar 50 maestros. O sea, que hay que cerrar la escuela aquí de universidad. Hay que hacer... Derecho, contabilidad, metadeo, administración. Derecho. Tenemos una generación de abogados que muchos de ellos, claro, lo hacen por beneficio, o sea, por interés propio, ni siquiera para ejercerlo. Pero tenemos un descontrol en los egresados de las universidades que cuando van al mercado laboral se encuentran con una expectativa que no se... O sea, no cumple las expectativas del mercado a lo que tenían en principio pensado. Entonces, eso crea una distorsión finalmente en lo que tú sacas de la universidad a lo que tú necesitas en el mercado. Rápidamente, que hemos llegado lamentablemente a la parte final de la entrevista con ustedes tres, esta conversación interesante que hemos tenido. ¿Han hecho los últimos gobiernos que hemos tenido lo suficiente para que nuestros jóvenes salgan de la delincuencia y encuentren oportunidades en las calles? Yo entiendo que sí, que han hecho bastante, pero hay que hacer aún mucho más, porque más oportunidades va a permitir que llegue a más personas. Quizás los recursos han permitido, como tenemos muchos sectores en el país, quizás los recursos han permitido que se enfoquen en algunas cosas en específico y quizás la cantidad no ha sido la suficiente. Quizás también hay que tomar otras medidas, pero realmente considero que sí. O sea, han hecho mucho, pero pueden hacer mucho más. Sí. Señores, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Un cacho, son plumas finas. Pero qué bueno, o sea, qué bueno. Mira como un diálogo fluido con ustedes, profesionales de diferentes áreas, podemos ver diferentes aristas. Y que los amables televidentes, que tanto siguen este espacio, principalmente los jóvenes, pues también puedan ver todo esto. Así que ustedes, muchísimas gracias. No, y la calidad de los jóvenes que hay en el país. Sí. Bueno, para muestra un montón, aquí está la muestra. Así que muchísimas gracias, muchachos. Gracias. Sería bueno que vuelvan en otra ocasión, ¿verdad? Y que continuemos a batir algo más bonito y un tema de esos políticos, un tema social. Sí, sí, sí. Eso que se mete así. Hay profesionales preparados y el mercado necesita mucho de nosotros. Lo que hay que tratar de que sea lo que la República Dominicana necesite para que podamos desarrollarnos todos a la vez. Sí. A ustedes. Cristian, Valentino, Zuna, gracias. Gracias por estar con nosotros en Al Filo. Excelente. A ustedes, muchísimas gracias, entonces. A ustedes que vayan con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa para cumplir con algunos compromisos comerciales y ya pasamos como la parte final del programa. ¡Wow! Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales. Arroba Medios Panorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico, noticias arroba medios panorama punto com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama. La información sin temor. Fijó su posición. La realidad nacional sin máscaras. Un equipo sin cortes. No hay forma de que se pueda desarrollar nada. Pero si hay pruebas. Yo no creo que ellos sean capaces de eso. Noticias y comentarios sin cortes. Martes a viernes, 8 de la noche. Canal 25. Es de todos. ¡Wow! Maury, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente. Este programa siempre se va, no sé, como que... La hora más pequeña, ¿eh? La hora más pequeña es esta hora de este espacio. Vamos a tener que hablar con Luis para convencerlo para que nos dé una hora más en este espacio. Sí, pero antes de despedir a Maury, tenemos con nosotros aquí una buena amiga, Amalfi Brito, de la Asociación de Ayuda a las Familias, ADAPT, quien tiene un anuncio importante y está aquí con nosotros. Amalfi, bienvenida. Qué bueno, gracias, chico, por darnos la oportunidad y, verdad, presentarle a toda su audiencia, que lo siguen bastante. Siempre lo veo ahí los domingos. ¡Ahora, gracias! Activo, para adelante, estos jóvenes. Y nosotros, la Asociación de Ayuda a las Familias, junto con el Comité Nacional de Incidencia de la Juventud, dirigido por el joven Eur de Paula, del municipio Santo Domingo Norte y otras organizaciones sociales del municipio, y, por último, celebraremos este 10 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, la Caminata 5K por la Juventud. Es una actividad en la que... Vamos para allá, Maury. Ustedes tienen que ir, ustedes son jóvenes. No, pero a Maury es rune, a Maury es rune. A Maury tiene 35 años, todavía está dentro de lo que dice la ley de la juventud. ¿Y dónde será? Cuando yo cumpla la juventud, voy a seguir siendo joven. Claro que sí. Nosotros vamos a partir de la Parada Mamá Tingo hasta la Parada Hermanas Mirabal. Donde ahí nosotros vamos a terminar con actividades, con música. También se va a leer un manifiesto donde explica qué están demandando los jóvenes del municipio Santo Domingo Norte. ¿De qué hora será esto? Es a partir de las 8 de la mañana. Vamos a estar caminando 5 kilómetros. Y nosotros esperamos que todos los jóvenes del municipio Santo Domingo Norte, las autoridades, política, también los empresarios, nos acompañen. Porque de verdad se va a entregar un manifiesto a las autoridades. De hecho, van a participar también el síndico, el señor René Polanco. También van a estar las demás autoridades, como por ejemplo del Parque Mirador Norte. Otras autoridades también para recibir el manifiesto. ¿Y qué es lo que demandan los jóvenes del municipio Santo Domingo Norte? Con mucho gusto, con mucho gusto. Vendré de en agua a acompañarles a esa caminata. Malfi, gracias. Mucho gusto, Malfi, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Como decía la Jara, lamentablemente hemos llegado a al final de este espacio. ¿La Jara? Sí. No hay maldades. Recordarles seguirnos en todas las redes sociales. Estamos con Malfi, lo es redentro de las sellas. Y que ya está la página de internet preparada para que puedan volver a ver este programa, a ver las imágenes que se han hecho. Y todo el contenido que preparamos para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.